Que tal amigos, gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud Hoy vamos a estar jugando un poco de Persona 5 Strikers, si tienes alguna pregunta o alguna petición Por favor hazmela en los comentarios y como siempre un like y que te suscribas, te agradecería de gran manera Pero bueno entonces y tratar de más acompáñame Lastimosamente no tienen español Mala onda, pero bueno Tenían japonés y inglés Escogí inglés Me gusta la voz japonesa, pero no entiendo nada Entonces prefiero Ah, le dice peligro Joker, tienes uno que te está llegando Los juegos de personas que son tan preciosos El arte Es impresionantísimo Creo que es el 06 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Empecemos la operación! ¡Esa fue una entrada increíble, Joker! ¡Están todos alebrestados! ¡Dale el duro hasta que hayas tomado toda su atención! ¡Es como Dynasty Warriors! Ok, L1 para la pistola ¡Oh! ¡Ay, ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me puedo asaltar! Ok, así está Ok, atacar. Oh, especiales con triángulo Dodge. Oh, con R2 del Dodge ¡Oh! ¡Nervo! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Nervo! 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 Oh, vamos traer a alguien 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 Oh, tenía que hacer eso Yo solo tenía que seguirles pegando Oh, vamos traer a alguien 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 ¡Gracias! No es eso de ver que es lo que hicieron con este juego Take your heart, toma tu corazón Bien, hey, ha sido un tiempo, dice Solo se siente de esa manera porque siempre se te olvida al contestar nuestros textos ¿Qué? ¿De verdad? Nada más tengo muchas cosas que hacer Ah, supongo ha sido un poquito de tiempo también que no Para mí también que no Para mí también, no tenía dinero, perdí el servicio No temnosi hace tiempo de no verlos Ha sido mucho tiempo desde que nos vimos la última vez Es... pero es algo tarde, algo tarde en el día que no ¿No deberías de estar estudiando para los finales? Nah, estoy bien, no como Ryu y Ryuji ¡Para, para! ¡Estoy muerto! Hey, de igual manera Esto es lo que quería decirles Como casi ya son las vacaciones del verano ¿Por qué nos juntamos? Dice ¡Hey! No es una mala idea ¡Ya! ¿Quieres salir a la... 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 no yo todos son para chamacos desde high school y dulce dice deberíamos de juntarnos y planeamos algo en dónde en dónde en donde más dice la letra en nuestro escondite en nuestro lugar de usual entendido en un cuarto de policía y la siguiente agenda es la serie de incidentes que envuelven comportamientos inusuales en público primero tenemos el vice ministro de finanzas como todos saben tuvo un episodio durante una sesión de diet y este de la nada confesó que ha hecho cosas malas con documentos después de eso tres consejeros de samporo central confesaron que han tomado cuando les dan dinero a cambio de algo y en publicidad y resign la siguiente es el autor muy bien conocido como el señor ese tuvo una conferencia de prensa y dijo que estaba retirando de escribir regresando sus libros va a regresar los premios que ganaron sus libros y dijo que todo lo que él ha hecho ha sido un trabajo de basura luego alguien de las noticias se encogó de rodillas de una rodilla y confesionó su amor en su amor hacia su co-anchor es el que da las noticieros con noticieros en la televisión en vivo dice le propuso y el otro no le aceptó el casamiento lo último lo último el director general de acuerdos criminales y se retiró la ropa y corrió alrededor de hq hasta que fue que hasta que lo pudieron contener algo le divierte inspector Hasegawa no disculpe la mayoría de estos casos han sido interpretados como nada más que cosas en que la gente explota de manera rara pero tiempo y tiempo una vez tiempo y tiempo pero cada una vez más cada de estas cosas envuelve un cambio de personalidad a repentino aún más hay casos estos casos son los casos de una influencia externa algo externo lo está haciendo actuar raro que no son sólo coincidencias de verdad está tratando de que alguien allá alguien afuera está usando control control de mente como como se le llama eso mind control que les lava el coco los casos que yo listé son sólo un poquitito ejemplo de este tipo de comportamiento pero están pasando por toda la nación son como los ladrones phantoms a mí quiero silencio sigue con el reporte gracias comisionada 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 como se han dado cuenta o al menos como uno de ustedes se ha dado cuenta estos casos me recuerdan mucho a los casos del año pasado de cambio de corazón epidemia los de arriba han concluido que sí este es el trabajo de los ladrones phantoms ¿qué? ¿qué? pero ¿qué evidencia hay allí? nadie ha establecido ningún patrón como eh ay patrón nunca no sé no como una rutina pues básicamente no tenemos ningún tipo de motivo y no tenemos ningún tipo de motivo de hasta ahora hacerlo por diversión es lo único que lo explicaría vas a investigar cada una de estas situaciones lo más pronto posible lo que espero de cada uno de ustedes son dos cosas la primera la primera que junten suficiente evidencia para un caso exitoso y dos que lo hagan tan pronto como sea humanamente posible los de arriba están pero empujando duro en este caso no sé por qué no importa lo único que importa es que que produzcamos resultados tu sospecho es el tu sospecho es el tu sospechoso es el líder de los phantom thieves enséñame una investigación profunda de su vida entera entonces los phantom thieves se levantan de nuevo a 24 lunes de julio ha sido un tiempo desde que tomamos este tren verdad y ahora por las noticias del tren las 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 últimas noticias son confesiones de documentos tempering que es el que como de arreglar documentos y luego dice la dieta está en caos sobre el viceministro de financia sobre la convención del viceministro y lo y los y los problemas que han surgido recientes miembros de la del 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 viceministro han rehusado comentar mientras que la ciudad espera que que le llamen a corte en noticias de negocios que la o una compañía de medicina ha reportado las las más grandes ganancias del del cuarto hoy temprano ya casi llegamos dice no hemos visto a todos en tanto tiempo yo sé que es tonto pero me siento nervioso pero estoy poniendo mal con nerviosos yo también de verdad de verdad quien nos puede culpar estamos en camino a ver a Lady Anne estamos en camino a ver a Lady Anne oh finalmente lo hicimos al fin llegamos y 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 con el icono ese, rojo. Lluvia, aquí llegamos dice, ¿no te parece como que las cosas han cambiado demasiado? Ok, vamos. Un, dos, tres. ¡Ey! ¿Qué te agarramos, verdad? Te extrañamos. Ha sido ya un tiempo. ¿Te pido más alto? Te pido más alto. ¡Tienes también, Morgana! ¡Meow! 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 ¡Muchas! ¡Suscríbete! a entrar temprano? Well, you're looking sharp. Wow, te miras bien. No te hablo así. How you doing? Hace tiempo que no te veo. I hear ya. Even though it's only been a couple of months. Feels like it's been a real long while. Yeah, I'm sure you all have plenty of catching up. But I've got to open up soon. Go ahead and take it up stairs. After all. It's your room. Have a good time. No problem. No problem. You can just pay me back work and pay me back. You can just pay me back work and pay me back. Deep. Now thieves. To the hideout. Great. Just when I was enjoying the peace and prayer. It's not a joke. Freaking never fails. You really never change. You won three of my finals in one day too. I'm freaking out. I had so many makeup lectures in a row. I almost wasn't able to come over today. Then I win. Yo gané. Yo solo perdí un final. You two are the same as always. Can't you at least take your classes a bit more seriously? Un poquito más en serio? Oh, watch out. Miss President's gonna unleash your mistake, Justice. O peligro, dice... Eh, eh, ten cuidado. La Presidente nos va a soltar, que... Un puño de justicia. Please forget about that already. So, is college life all it's cracked up to be? El colegio es como pensábamos. Sí, está bien. He estado usando el tiempo para encargarme del currículum. El currículum para encargarme del currículum. He estado ocupada, pero también es mucho divertido. Por ejemplo, he aprendido cómo seleccionar ciertos vegetales. Cómo seleccionar, cómo crecer selectivamente algunos vegetales. ¿Has tenido algunos resultados aquí? Bueno, eso le interesó bien rápido. Espera, ¿estás con el programa de gestión? Sí, pero los estudiantes pueden tomar cursos más allá de sus propios programas y eso es lo que quieren. También ofrecen cursos de ciencia agricultura. Puedes aprender todas las cosas de ciencia, como la correlación entre nutrientes y nutrientes. de tierra y el campo. Eso me pusiera a dormir en un minuto cabal. ¿Y tú, Fatava? ¿Cómo te ha ido a la escuela? ¡Muy fácil! En este punto, los únicos partidos son el camino hacia la escuela y P.E. Sí, como física. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Deme más piropos! ¡Síganlos traer! ¡Síganme diciendo! ¡Oh! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Estás bien allá en tu casa? ¿Los extrañé? ¿Los extrañé? ¡Qué gran coincidencia! ¡Yo también! Bueno, también he estado pasando, pero... Sin ti, el alrededor es como que todo es medio... ¡Claro! ¡Él es nuestro líder! ¡Él es solo natural! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! He he he! ¿Una vez un ladrón fantom? Siempre un ladrón fantom. Bueno... ¿Qué tal si empezamos a empezar con planes de vacaciones? ¿Algunas ideas? ¡Oh! ¡Claro! ¡Nos debemos lograr esa cosa! Estás bien de estar aquí durante toda la vacaciones, ¿verdad? ¿Qué tal un viaje, chicos? ¡Vamos! ¡Tenemos todo un mes para divertirnos! Um... ¿No te olvidas de tu trabajo? No solo tienes trabajo, Pero estás en tercer año ahora. Tienes que empezar a pensar no solo sobre la graduación, sino sobre la post-graduación. Pero estás en tercer año ahora. Pero... Estás en tercer año ahora. ¡Oh! Pero eres del tercer año ahora, dice... Entonces empezar a pensar... No solo de la graduación, pero lo que vas a hacer después de la graduación. ¡No! ¡Para! 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 No me recuerdes eso, por favor. Ahorita no. ¡Ha! ¡Ryuji nunca cambia! ¡Ryuji nunca cambia! De regreso a lo que estamos preguntando. Si yo sugiero a Kyoto, Esa es la idea de la inspiración, si pasamos cada templo en short. ¡Oh! ¡Esta es la belleza, la belleza y la belleza! ¡Puedo verlo en un mes! ¡Puedo verlo en los tresoros de Augusto! ¡Puedo verlo en todo el mes! ¡Puedo verlos en los tresoros de Augusto! ¡No puedo escuchar los tresoros de la historia llamándome! Sí, si es un mes largo... ¡Puedo verlo en un mes largo! ¡Puedo verlo en un mes largo! ¡Yo no voy a querer hacer eso! De como... De arte... Si es... Si es un viaje de arte por todo un mes... ¡No! ¿Qué tal si vamos a acampar primero? Podemos ir a caminar y cosas por el día, ¡Era ir a caminar por la montaña durante el día! Y incluso un churrasco por la noche! ¡P-P-P-Barbecue!? ¿Suscríbete a los grandes reuniones para personas que socializan en IRL? ¿Suscríbete a mi? ¡Suscríbete a mi! ¿Puedes dejarme a mi el cortar... el cortar a este... a... no manera... como se dice... leña? ¿Como se dice? ¿Como se dice? Comenzar el verano con un buffet de barbacoas? La barbacoa se ve perfecto para mí. ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú? ¡Vamos a hacerlo! Encuentra... ¿Qué? ¿Dicen marbling? En los cortes, ahí donde encuentran lo mejor, como la carne está al lado. Confía en esto, confía en mí. Suena bastante bien para el verano. Me gusta la idea. Pero vamos a necesitar bastante vegetales para balancearlo. ¡Ah! La barbacoa es una de las pocas cosas en este mundo que me pueden alejar del arte. Nuestra historia, los tesoros, nuestra historia pueden esperar un poquito más. ¿Estás viendo comida sobre arte? ¿Estás segura que estás tomando? ¿Que tus prioridades están sólidas, Inari? Ya está dicho. Nuestra primera reunión ha sido decidida unánime. Vamos a acampar. Y con eso arreglado... Emma, list recommended camping. Recomendar, recomendar como cosas para acampar. I have compiled a list of items recommended for camping. There was a sporting and travel goods store near 705 in Shibuya. Customer reviews rate this as the best relevant store in your area. Los reviews de la gente comprado ahí dicen que es lo mejor en tu área. Hmm, what's that? ¿Qué es eso? The virtual assistant Emma. ¿La asistencia virtual Emma? ¿No la has escuchado de ella? Oh, I think I have. It knows, like, basically everything and does all sorts of stuff for you, right? Oh, yeah. It's got this eye that things work, right? I think you mean AI, not an eye. Right. It stands for artificial intelligence. It can search all kinds of databases. You conduct navigation, manage your schedule, even talk out logic problems and stuff with you. The makers go on about how you can ask it anything and you'll get the best possible answer. I remember seeing a demo of one on TV. the other day. They were showing off its functions and talking about how it's the next big thing. It's the next big thing. Yep, that's it, alright. Pretty solid tech. Considering it's roughly a thousand times smarter than Ryuji. Calm down. Calm down. It sounds kind of cool, though. I'm pretty soft, right? You know where these ramen shops are? Yeah. I'm sure they would tell us where the best places are ramen. Yeah. You should all download it. I'm telling you, it's so easy. I suppose it would at least be handy if we ran into any trouble while camping. It's a good idea. Why don't you get it too? Hello. This is Emma. This is Emma. I'm pleased to meet you. It's a pleasure to meet you. Please provide me your name. Please provide me your name. Okay. By the way, I'm probably kind of a bit about things before that. But, you'll have time for your own ramen. I'm not sure what you're doing. Ok. Cool. That's nice. Well... You'll have time for your own ramen. I'm going to go. You're well. I'm ready. You're there. You're ready. You're up. You're ready. Okay. ¡Gracias!